Hola chicos, saludos gatunas. El día de hoy les traigo un vídeo bastante especial. Un reto. ¿Y de qué va este reto? Pues de crear tu propia Miauzona o personaje original de Tokyo Miau Miau. Esto con la idea de activar aún más el fandom y pasarlo bien compartiendo nuestros personajes con los demás, viendo las diferentes ideas que se nos ocurren a todos. Y además, si se unen más personas a este fandom, mucho mejor. Antes de decir los parámetros e indicaciones para empezar a participar en este challenge, les voy a comentar lo que hice yo. Bueno, como yo ya he mencionado en anteriores vídeos, soy fan de esta serie desde hace mucho, desde el primer anime del 2002. Estoy viejita, no me jodan. Y por aquel entonces ya tenía una Ozzy, pero era una aberración. El típico Ozzy Darks vampiro con poderes de Dios. No bueno, casi. Y por obvias razones, a día de hoy no me gusta nada. Aparte que la creé en mi etapa emo. Sí chicos, todos tuvimos una etapa emo. Y era así, super Darks. Creo que estaba fusionada con un murciélago para que pareciera un vampiro. Y con un gato, por supuesto. Siempre nequita, nunca in nequita. Y nada, para mí ya no tiene sentido esa Ozzy. A día de hoy me gustan otras cosas. Como por ejemplo, el rosa. Todo el mundo pasa por esa etapa, gente. Ustedes creen que no, pero los memes son reales. A los 12, fijo, estás todo emo y dark. Y luego a los 20 para arriba empiezas a amar el rosa otra vez. Como que tu cerebro ahí, inconscientemente, intenta aferrarse a lo poco que le queda de juventud. Y empiezas a amar todo lo que amabas cuando tenías 5 años. No bueno, ya. Entonces, ya tenía la primera cosa clara. Iba a ser rosa. Ahora tocaba escoger el animal, que básicamente es lo más importante. Da, tokyo miau miau, ADNs infusionados con animales. Bueno, y estuve ahí pensando. Porque como ya saben, mi animal favorito es el gato. Pero el gato ya está tomado. Aunque no es un gato gato al uso, el gato de Iriomonte es Ichigo. Y Barry también tiene un gato, el andino. Y sí, sé que hay muchas más especies de gato. Pero como que ya hay demasiados gatos, ¿no? Ya está como muy repetitivo. Y sí, sé que también pude haber usado un felino grande, como un tigre. Pero es que no me gustan tanto esos animales como otros. Así que tuve que abandonarte allí, mi viejo amigo. Y pensé, mis siguientes animales favoritos en la lista. Los zorros y los pandas rojos. Esos son los que más me gustan luego de los gatos. Pero ¿cuál de los dos escojo? No lo pensé mucho y agarré al panda rojo. Aparte, que como están en peligro de extinción, queda mejor con la trama. Que como saben, todos los animales con los que fusionan el ADN de las chicas en la serie, están en peligro de extinción. Y bueno, nada. Ahora había que escoger la fruta o comida, porque todas ellas tienen nombre de alimento. Entonces volvió a pensar que alimento o fruta combina con el rosa y los pandas rojos. Además que me guste y no estén escogidos. Ni fresas, ni manzanas, ni bayas. Imagínate, no voy a escoger un plátano ahí que nada tiene que ver, ¿no? Google. Alimentos de color rojo. Pues claro, las cerezas están sabrosas y son rojas. Ya sé que no busqué demasiado, ¿ok? Pude haber indagado más y dar con un fruto rojo exótico de Indonesia o algo así. Pero me dio flojera, gente. Y entonces dejé la cereza y ya. Y bueno, ya que tenía los tres elementos. Fusión. No me pensé tanto como hacerle el outfit, sino que intenté hacer algo un poco casual. Algo que yo usaría si fuera una mio mio. Y usé además el nuevo diseño de los trajes, que es más cargado que los diseños originales. Le puse un top corto porque son bonitos. Una falda alta estilo colegiala porque me gustan mucho. Le agregué unos lazos a la falda para darle un toque más cute. Junto con esta, una especie de tela transparente. Guantes largos porque me parecen que eran los que mejor quedaban con el outfit. Medias altas porque me gustan mucho. Con unos zapatos estilo lolita que tienen plataforma. Me encantan. Para el peinado, no lo tenía muy claro al principio. Pensé en hacerle unos chonguitos, pero es que con las orejas puede que se perdieran. Aparte que con ellos quedaba muy parecida a Mint. Así que lo borré. No sabía si dejarle el pelo suelto y largo o corto y suelto o trenza. Me volví un culo. Al final opté por dejarlo medio y con dos coletitos, pero que se viera bien voluminoso el pelo. Y creo que quedó cute. Ah, y como toque, le puse este clásico mechón de pelo que queda levantado, muy típico de los anime. Le puse su respectiva cola y oreja de panda y las cejas. Se las dibujé como ellos. Las han visto, o sea, no son cejas, pero son unas manchas que tienen en la frente que parecen cejas. Y se ven bien graciosos porque parece que están enojados. Y nada, terminé por hacer el arma, que para eso tampoco quise complicarme mucho. Hice una varita e intenté que pareciera de cereza. La verdad, la hice muchas veces porque no me convencía. Quería hacer este diseño con estrellas, pero no terminaba de encajar, ya que la forma de las cerezas combina más con la forma de los corazones. Lo mismo que la marca Miao. Al final terminó siendo algo muy diferente por la misma razón. Otra cosa con la varita, de verdad la reíces muchas veces. Es que quería ponerle una decoración, pero no las típicas alitas que siempre llevan todas las varitas, ¿saben? Al final la dejé así como está. Y me puse a hacer la versión civil usando el traje del café. Solamente le oscurecí el pelo como un castaño rojizo en vez de rosa cuando está transformada y ojos castaños. Y nada, la marca Miao quise hacer una forma de corazón que termina en lo que según yo son colas de panda. Y en el centro una cereza que parece corazón. Agua de tamarindo que parece de jamaica con sabor a limón. Y de nombre le puse Miao Cherie, cereza en japonés. Si le soy sincera aún no tiene historia, pero puedo crearla si veo que les gusta el personaje. O si no, pues así se queda la pobre, sin un background. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Estás pidiendo mucho Miao Cherie, te creé. ¿No te basta con eso? Bueno gente, ya que terminé de explicar mi aburrida historia sobre cómo hice a Miao Cherie, vamos a lo que todos estaban esperando. Las bases para participar en el challenge. Primero que nada, cualquiera puede participar y no hace falta saber dibujar. Lo importante y lo divertido de esto es ver la creatividad de la gente, creando personajes divertidos y llamativos. El dibujo puede estar hecho en donde ustedes quieran, en papel, digital y con la técnica que sea. Puede ser del género que quieran, no es necesario que sea mujer estrictamente. Y ahora sí, las bases. Vas a dibujar y a diseñar tu propia Miaozona o personaje de Tokyo Miao Miao. Le puedes crear una historia o no, como gustes. Tienes que usar un animal distinto al de las chicas originales. Quiere decir que no se puede usar ni el lorito azul, ni el gato de Iremonte, ni el gato andino, ni el conejo a mami, ni el lobo gris, ni el mono tamarino, ni la marsopa, ni el pingüino. Y eso va también para los nombres. Deben escoger un alimento diferente de los que ya existen, dentro de la serie me refiero. Cuando ya tengas a tu personaje dibujado, compártelo en las redes sociales usando el hashtag Miaozona Challenge. De esta forma podré encontrarlos, compartir y reaccionar. Y finalmente, algo muy divertido. Para mi próximo vídeo voy a dibujar a las 3 Miao Miao que más interesantes me hayan parecido. Sí, lastimosamente tendré que escoger solo 3. Y de nuevo, no se preocupen si no saben dibujar, ya que escogeré a las que me parezcan más interesantes, llamativos y originales los diseños. Y quién sabe, si veo que estos vídeos les gustan, puedo hacer más y dibujar a más Miao zonas suyas. Pero de momento solo serán 3. Así que vamos a viralizar este challenge y que todo el mundo participe. Que todo el mundo se una al fandom de Tokyo Miao Miao. Qué ganas tengo de ver sus creaciones. En serio, no saben lo mucho que me emociona. Gente, los dejo con el resultado de mi Miaozona. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.